Hola a todos, mi nombre es Carolina. Este canal se llama La Esquina Literaria y aquí les hablaré de diversos temas relacionados a los libros. En esta ocasión les daré la reseña del libro Stolen o Robada de Lucy Christopher, que es una carta escrita por Gemma, la protagonista de este libro, a su captor. Gemma es una chica de 16 años que se encuentra en el aeropuerto de Londres. Ella y su familia van a viajar a Vietnam y en un momento decide alejarse de ellos e ir a la cafetería a tomarse un café. Hace contacto visual con un chico muy joven y guapo de ojos azules y rubio y ese chico se para de su asiento y le ofrece un café. En ese momento comienzan a tener una conversación y de repente todo se vuelve gris y es que este chico Tai la secuestra. Básicamente de esto es el libro, que a esa chica la secuestra en el aeropuerto, este muchacho la droga, la cambia, que era un pasaporte falso para ella y se la lleva a un lugar inhóspito. Entonces a partir de esto es que comienza la pesadilla de Gemma, una chica que totalmente subestimó la apariencia de Tai. Y aquí es que empieza la pesadilla cuando ella se siente totalmente frustrada porque está secuestrada en un lugar inhóspito y trata de escaparse de él y es totalmente imposible. La verdad es que le voy a dar una opinión personal. Cuando me hablaron del libro de secuestros creían que iba a ser algo más violento, pero era totalmente por amor. Él sentía solo porque la había vigilado desde hace años, era totalmente una persona obsesiva, compulsiva. Y el personaje de Tai fue muy bien desarrollado. No voy a dar ningún tipo de spoiler acerca del mismo, pero se demuestra una obsesión y un trastorno mental muy grave de parte de este chico. Eso fue el propósito de Tai desde el principio, secuestrar a esta chica porque sí, no tenía ninguna razón contundente para hacerlo, lo cual me dolió mucho. ¿Por qué? Porque se subestima mucho la personalidad de ese chico, el físico de él y se logra profundizar totalmente en su mente y él logra dar todas esas razones por las cuales él decidió secuestrar a esta chica en específico. Y bueno, es un libro muy traumante, la verdad. A mí no me gustó para nada el personaje de Tai porque a pesar de que él quería demostrar las verdaderas razones por las cuales realizó este hecho macabro. Porque, bueno, tendría yo que ponerme esos zapatos para poder quizás analizar esa situación, pero la verdad es que no me creí mucho esa parte del libro. En este libro se desarrolla el síndrome de Estocolmo que no sé si ustedes hayan escuchado de él alguna vez en su vida. Trata de cuando una persona secuestrada, una persona que esté capturada por un secuestrador se enamora del mismo y es el síndrome de Estocolmo y eso creo que fue un poco enfermizo para mí. Este libro a mi parecer es muy polémico porque obviamente es de un secuestro, pero lo que me gusta del mismo es que casi nunca se genera ningún tipo de violencia, lo cual es genial. Y algo que no me agradó mucho del libro a pesar de ser muy corto, lo encontré en algunas partes demasiado lento. ¿Por qué? Porque no estaba acostumbrada a leer ningún tipo de libros sin capítulos. Este libro, como les dije, es una carta escrita al captor. Entonces es una carta básicamente de 200 páginas. Entonces en algunas ocasiones, a pesar de ser muy descriptivo, a pesar de ser muy emocional y emocionante, lo encontré muy lento porque fue todo corrido y bueno, creí que, a mi opinión, creí que pudo haber sido mejor si se hubieran añadido capítulos para acortar un poco las situaciones que Gemma estaba viviendo. Pero en general, a pesar de dar algunas críticas del libro, creo que no fue una lectura muy acertada para mí. Tenía muchas expectativas de este libro porque había leído reseñas, había visto videos acerca de este libro y decidí comprarlo por lo mismo. Pero a pesar de esto, hubo algunas partes bastante interesantes. El final fue muy predecible para mí, pero bueno, creo que fue un final acertado para este libro. Así que hasta aquí es esta reseña de Stolen o Robada de Lucy Christopher. Le di cuatro estrellas de cinco en Good Treats. No le di menos porque me gustó analizar mejor el desarrollo del libro. Pero la verdad es que no fue uno de mis libros favoritos. Pero de todos modos, si te gustan las historias de intriga, de misterio, quizás te llegue a gustar mucho más que a mí. Por ejemplo, una de mis mejores amigas lo leyó y le encantó. Así que esa es mi opinión personal. Y creo que hasta aquí es esta reseña de Stolen o Robada de Lucy Christopher. Por favor, díganme en los comentarios si lo han leído, si lo quieren leer, qué les pareció mi reseña. También díganme si han leído algún libro de secuestros o de esta temática. Sería muy interesante leer algo parecido a esto. También recuerden que tengo algunas redes sociales que son mi Twitter, mi Facebook, mi Good Treats, mi Instagram y mi blog. En mi blog tengo una reseña un poco más detallada de Stolen, de Lucy Christopher, así que se las dejaré aquí en la caja de descripción por si la quisieran leer. También recuerden que si les gustó este video le pueden dar thumbs up o like, o me gusta, como quieran decirle. También pueden compartirlo con sus amigos lectores y suscribirse al canal. Así que muchísimas, muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima. Bye!